Bueno, retomamos la lectura que venimos haciendo del libro de los Gálatas, esta carta que escribe Pablo. Este grupo de cristianos, nuevos cristianos, seguidores de Cristo, pero que estaban como imbuidos, tentados, por este grupo de judíos conversos, que tenían como la tendencia, tentación, de pararse en la fría letra de la ley. Querían volver a las prescripciones del Antiguo Testamento y no abrían su corazón a la novedad de Cristo. Toda la carta es una insistente, decíamos, defensa que Pablo hace acerca de sí mismo. Lo segundo que le cuestionaban era que él no había conocido en persona a Cristo y que tampoco formaba parte de ese grupo de los doce apóstoles. Entonces Pablo acredita, lo escuchamos la semana pasada, yo fui elegido desde el seno de mi madre. El Señor fue quien me llamó y además los apóstoles no me desacreditaron, muy por el contrario. Bueno, hoy aparece esta comparación que Pablo hace a estos judíos acerca de lo antiguo y acerca de lo nuevo, acerca de aquella que era la hija, el hijo de la esclava y aquel que es hijo de la promesa. Por eso hace esta comparación entre Ar, la mujer esclava, con toda la corriente que empieza con Ismael, y Sara, que tiene al hijo de la promesa, que es Isaac. Y entonces Pablo va a decir, nosotros somos libres porque somos hijos precisamente de la promesa. Por lo tanto ya no dependemos de la ley antigua, porque para vivir en libertad nos ha liberado Cristo. Bueno, en el Evangelio nos encontramos a Jesús que muchas veces insistentemente hace referencia a esta como mala costumbre de muchos y de querer ver en Jesús aquel que hacía milagros y por tanto se acercaban a él pidiéndole signos y prodigios. Esto a Jesús no le gusta. Los signos ya fueron dados. Jesús hace referencia a Jonás y a esta reina del sur, Saba, que se convierte por la predicación de Salomón. Y dice, bueno, aquí en mi persona hay alguien que es mucho más que Jonás y mucho más que Salomón. Ya lo sabemos. Jesucristo es el signo. Es quien hoy entrega su vida por nosotros en esta mañana. Es quien nos ofrece su vida para que tengamos vida y además vida en abundancia. Él es el pan que se transforma en banquete. Hoy temprano, en este día no laborable, nos disponemos desde las primeras horas del día a prepararnos para este banquete. Hemos dicho sí, hemos venido aquí porque sabemos cuánto necesitamos de este encuentro con nuestro buen Señor. Hoy la iglesia celebra la memoria de la Virgen del Pilar o Nuestra Señora del Pilar. Allí en la España del siglo IX empiezan a encontrarse algunas referencias a esta Virgen allí en la ciudad de Zaragoza. Un poco más acá en la historia del siglo XIII, ya aquella iglesia dedicada a la Virgen María a orillas del río Ebro. Ella tiene un nombre, aparece como Santa María del Pilar. La tradición, porque no es más que eso, pero bueno, es la tradición. Nos dice que cuando el apóstol Santiago va a predicar a lo que hoy sería España, concretamente dando comienzo en su predicación allí en la zona de Galicia, y luego lo que hoy sería la región de Aragón no obtuvo buenos resultados. Y entonces, desanimado, a orillas del Ebro, se le aparece la Virgen María parada sobre un pilar. Y lo que hace la Virgen en aquella ocasión es reconfortarlo, animarlo a que continúe su obra. Y entonces, allí la importancia de la Virgen sobre un pilar, la iglesia recoge el sentido como más pastoral, teológico de esta fiesta, y pone la mirada en la importancia de la Virgen María en la evangelización, tanto de España como de toda América. Yo recojo dos expresiones asociadas a esta celebración de la Virgen del Pilar, muy en sus orígenes, que era encontrar en la Virgen María refugio para los pecadores, y a la vez consuelo en medio de la aflicción. En este día nos ponemos entonces en las manos de nuestro buen Señor, pero también le pedimos a la Virgen que así como consoló, animó, confortó al apóstol a continuar su obra, no le resolvió los problemas, lo animó, lo reconfortó para que siguiera, para que avanzara, para que no se desanimara. Ella entonces va a transformarse en consoladora de los afligidos. Si hoy nosotros celebramos nuestra fe y le pedimos a la Virgen que nos consuele, es para consolar. Si hoy la Virgen es para nosotros refugio, porque nos sabemos y reconocemos pecadores necesitados de la conversión, es para que animemos a otros también a encontrar en la Virgen refugio para los pecadores. Si hoy nosotros temprano celebramos nuestra fe aquí con nuestro buen Señor, que es el signo que Dios nos sigue dando, que junto a Él, junto a Él, este banquete podamos también compartirlo con los demás. Empecemos esta semana del mejor modo, que es agradecidos porque empezamos en un día de fiesta, porque sabemos que tenemos a nuestra Madre que nos cuida, que nos consuela, que es refugio, que nos conforta, y porque podemos hacerlo en el contexto de este auténtico banquete.